La Corte Suprema seguirá siendo el máximo tribunal, al menos así lo propone el borrador de una nueva constitución, el mismo que determina la existencia de las Cortes de Apelaciones, los Tribunales de Instancia y la Justicia Vecinal en la base de esta nueva estructura, propuesta que incorporaría un nuevo concepto dentro del sistema de justicia, el pluralismo jurídico. ¿Qué significa? Países como Canadá, Nueva Zelanda, de alguna manera reconocen las formas de resolución de conflictos que tienen o que han tenido históricamente o ancestralmente los distintos pueblos. Es la ley que establecerá las reglas de competencia en torno a su funcionamiento, porque por cierto no va a conocer todas las materias que nosotros creemos que va a conocer. Reconocimiento de la constitución de la resolución de conflictos en una justicia que los propios convencionales definen como una mediación entre los miembros de una comunidad, pluralismo en igualdad con el sistema de justicia, donde la última instancia sigue siendo la Corte Suprema. La Corte Suprema tendrá la última palabra en la aplicación del derecho por esta justicia indígena. Derecho que recordemos no está escrito y que quien lo administra no son jueces profesionales. Es una justicia básicamente de mediación entre miembros de una comunidad. Ahora, en la propuesta que nosotros estamos haciendo, todo esto confluye en un sistema unificado, el cual va a ser resuelto finalmente siempre por la Corte Suprema. En el capítulo de sistemas de justicia también se propone que los tribunales que fijan la ley son los únicos autorizados a ejercer la labor judicial, tribunales donde los jueces y juezas serán nombrados por un órgano independiente, el Consejo de la Justicia, compuesto por 17 integrantes, 8 jueces, 2 funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, 2 elegidos por pueblos originarios, 5 designados por el Congreso después de un concurso de alta dirección pública. Designar a todas y todos los jueces del país a través de concursos públicos que sean transparentes. Este es un modelo que funciona en muchos países de Europa. Un potencial riesgo de captura política a través del Consejo de la Justicia, que tiene amplias facultades en nombramiento y destitución de jueces. ¿Qué pasará con el fiscal nacional? La pregunta que muchos convencionales hicieron en medio de los casi 11 meses de debate. Máxima autoridad del Ministerio Público que seguiría al mando según la propuesta y permanecería seis años en el cargo. Además, se plantea un comité del Ministerio Público que definiría la política de persecución del ministerio y evaluaría a los funcionarios. El fiscal nacional va a tener, bueno, uno, la presidencia del comité, segundo, representa a la institución ante los demás poderes, pero también participa directamente en la designación de los fiscales regionales, pero además es el que lleva adelante, pero no diseña la política de persecución criminal. En el Sistema Nacional de Justicia propuesto se tiene que garantizar la perspectiva de género y de derechos humanos sin discriminación, todos aspectos que fueron parte de un intenso debate que traspasó las barreras de la propia convención porque propone profundos cambios al modelo de justicia, uno que es fundamental en toda democracia.